El verano ha comenzado en Durango. Después de las altas temperaturas que hemos tenido esta semana rozando los 40 grados, ahora en Durango el termómetro marca 22 grados. Después de la iniciativa que ha tenido Yurreta de colocar los chorros, esta cuestión se ha abierto en Durango y ahora vamos a preguntar a la gente a ver qué opina. Pues sí, me gustaría tener aquí en Durango, porque yo creo que en verano hace muchísimo calor, por ejemplo aquí en Ezcurdi, y me gustaría tener aquí en Durango. Sí, bueno, pues precisamente por los calores que hace y para los chiquillos que tengan algo. Si han hecho allí y ya les ha parecido bien, no tenemos por qué ser todos iguales, pero también me parece bien. Pues a mí me da igual que hagan, en verano estaría bien, los niños se bañan y así están fresquitos. A mí, en mi opinión, sé que me parece interesante que los chorros los pongan también en Durango, porque es una manera de poder refrescarte con estas altas temperaturas y ahora que llega el verano me parece una buena iniciativa. Pero necesitas, behar es quoi, un minxat, tan sentadco de gosea, piscinas y no sé qué, eso son para nadar, ¿no? ¿Es? Bueno, bueno, iruditua eta ideaona, hombre, en men normali en esto gukite norren beste egun en guraldio honekoak, baina holako egunetarako gauza positiva izan leikela. Estak inun izan alizango, esan Durango, se estekogu plazango askorik, leko askorik aiteko, baina bueno, ideaona da. Otra de las cuestiones que se han abierto en Durango es sobre un autobús que lleve desde Durango centro hasta Tavira, hasta las piscinas. Va, bueno, iruditua eta eta eta, gendia que ikitie servizu púliko bat, bisitieta laguteko gandero enxe beru eta abuela eta, baina jute egunetze eta oso segurue, batzutan nagozitzitzeko da, igual mozitzitzeko eta jala makuko bat, asi que... Pues me parece buena idea, y pues porque hay gente que igual, o no, la gente por ejemplo inválida o que no puede trasladarse o lo que sea, pues le va a venir muy bien el autobús desde aquí a Tavira. El autobús sí, pues me parece un poco chorra, ¿no? O sea, no está tan lejos, creo que es un paseo bonito para hacer con los niños y todo, que igual las personas mayores sí lo tienen un poco más difícil, pues igual para esas personas algún transporte, pero un autobús no creo que sea necesario, vamos con los niños, en bicicleta, con los patinetes, tienen un videogorri bastante bueno, yo creo que no es necesario y no me parece útil, vamos. Pienso que sí, que cae lejos y vendría muy bien eso, yo no lo usaría, no es el caso mío, pero creo que sí, para un plan en general, pues creo que vendría muy bien eso.